Cada vez le hace un caso, Dios No se quiera vivir y lo que le hagas, pero Dios Para eso no me va a ir, pero no es hacer el cuerpo al niño Porque bueno es cosa buena, por lo menos te ha creído Porque bueno es mi cuerpo, mi hijo de muera también Porque bueno es mi cuerpo, mi hijo de muera, por lo menos te ha creído Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido Que se traje su veneno, que me pego mi apellido Pero es malo de apellido, rebacharé su fuertedad Él nomás es presumido, porque no es malo, es maleta Es malo, es muy malo, malo por obligación Y su abuelo, muy malo, hay que contar de su vida En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje Hay que olvidar lo pasado, si la tumba es más fuerte Que bueno y malo mezclado, en regular se convierte Si es un malo, no lo llevo, pero quisiera mezclar Cuervado, por si sabe, algo que sea regular Si es un malo, no lo llevo, no lo llevo, no lo llevo Si es un malo, no lo llevo, no lo llevo, no lo llevo Hay que olvidar lo que sea regular Te consta que no soy tonto, como tú lo has presumido No me siento sentido por el hambre, la misión El hambre siempre da calmo, por el más calmo, el amigo El mentigo es el mentigo, el que roba sus amigos Tú lo dices, yo soy señor, no te vayas a cansar 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 No te vayas a cansar